Dios le bendiga grandemente a todos nuestros queridos amigos que en esta hora nos escuchan que alegría, que alegría grande estar con ustedes, les saluda este su amigo y servidor Milton Torres que bueno estar con ustedes en esta hora para que podamos compartir algo poderoso de la palabra de Dios Génesis capítulo 12 en la Biblia que trae esperanza, que trae inspiración para ustedes en esta hora dice Génesis 12 Jehová había dicho a Abraham vete de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré haré de ti una nación grande y te bendeciré, engrandeceré tu nombre y serás bendecido bendeciré a los que te bendigan y a los que te maldigan maldeciré y serán benditas en ti todas las naciones de la tierra poderosa es la palabra de Dios en esta hora y en esta hora las noticias son pesimistas las noticias que podemos captar continuamente son difíciles son penosas son pesadas no tenemos que enumerarlas usted la ve en la televisión, usted la escucha por las radios y da trabajo a veces tragar y da trabajo digerir por lo difícil que están las situaciones en el mundo entero no es un solo país no es un solo país no es un continente es el mundo entero las situaciones se han puesto difícil pero ahora en este momento usamos la palabra de Dios para decirle a usted Génesis capítulo 12 Dios nos llama a vivir en fe Dios nos llama a vivir en fe como como Abraham vivió en fe le dijo Dios vete de la casa de tu parentela a un sitio que te mostraré y Abraham obedeció a Dios al obedecer a Dios Dios lo bendijo pero grandemente bendijo Dios Abraham grandemente y así de esta manera Dios nos está llamando a vivir en fe vamos a ver en este día vivir nosotros vivir en fe si usted y yo vivir en fe vamos a ver como Dios bendijo a Abraham porque él decidió vivir por fe y en fe primero bendijo su salud y la de su familia observe usted que la esposa de Abraham que se llamaba Sara era estéril toda su vida había sido estéril toda su vida había sido estéril y a la hora que llegaron estas promesas preciosas promesas que le dio Dios preciosas promesas que le dio Dios en esta hora ya estaban ancianos en los 90 años Abraham y su esposa Sara y ella era estéril no habían tenido hijos pero Dios pero Dios sanó la esterilidad de Sara y pudo tener un hijo que llamaron Isaac así que primero Dios dice va a proteger su salud Dios va a proteger su finanza nos dice la Biblia que Abraham era extremadamente rico bueno no queremos decir que usted se va a volver rico en esta hora pero con los riesgos que Abraham entró al obedecer a Dios puso en riesgo su finanza me voy de viaje tomo mis maletas me voy para aquí me voy para allá pues puso en riesgo su finanza Dios dice no tú pondrás en riesgo las finanzas pero al ser obediente al haber mostrado tu fe en Dios Dios dice yo protejo tus finanzas en una hora en que alguna gente no saben si van a tener empleo algunos desempleados no saben si van a conseguir empleo alguna gente que tiene negocio no sabe si va a haber clientes para su negocio observe Dios protegió la finanza de Abraham y Dios lo bendijo en grande que Dios bendijo Dios bendijo su familia grandemente bendijo a su esposa tuvo el hijo llamado Ismael tuvo el hijo llamado Isaac y a pesar de sus errores porque hubo algunos errores Dios lo bendijo grandemente Dios bendijo su destino profético es decir Dios tenía planes futuros con Abraham Dios tenía planes con él a llevarlo a ciertos lugares donde él iba a ser su influencia iba a ser de ayuda a la otra persona eso es lo que llamamos una persona que va a ser bendición para los demás va a ser bendición para la otra persona va a ser de ayuda a las otras personas ese era el destino profético o por lo menos uno de los destinos proféticos de Abraham Dios dice yo te ayudo a ti yo te doy provisión pero tú vas a dar provisión para otros o Dios dice yo te bendigo a ti y tú tendrás la habilidad de bendecir a otros cómo vas a ayudar a otros si no vas a si no tienes en tu en tu finanza la manera de ayudar a otros si no tienes la capacidad Dios dice yo te doy la capacidad de ayudar a otros para que tú ayudes a otros y estamos hablando de naciones Dios Dios usó a Abraham para influenciar y bendecir naciones también Dios bendijo las generaciones futuras de Abraham pero usted dice pero cómo es eso si bueno nació Isaac nació Jacob de Jacob hubo otro grupo grande de hijos de ahí salió la nación de Israel nacieron muchos hijos que por siglos por generaciones hasta el día de hoy son gente que Dios ha bendecido pero también podemos mencionar a los cristianos que consideran Abraham por padre también pudiéramos mencionar a los musulmanes consideran Abraham por padre cuántas generaciones entonces cuántos millones enormes y podemos quizás decir billones con B han sido bendecidos por causa de la influencia de Abraham es decir centenares de generaciones fueron bendecidos por la influencia de Abraham pudiéramos elaborar en eso pero usted pero usted se preocupa qué va a pasar con mis hijos qué va a pasar con mis nietos las personas tienen esa preocupación hoy día qué va a ocurrir con las futuras generaciones bueno pues ahora Dios tiene un mensaje si usted vive en fe Dios va a bendecir las futuras generaciones Dios bendijo Abraham con buen nombre porque dice ahí en la Biblia Génesis capítulo 12 léalo ahí te bendeciré engrandeceré tu nombre es decir te voy a dar una buena reputación alguna gente tiene mala reputación pues nadie les hace caso Dios le dijo otro beneficio de vivir en fe Dios le dijo yo te voy a dar protección cómo que te voy a dar protección vamos a ver esto que te dijo yo bendeciré a lo que te bendiga y yo maldeciré a lo que te maldigan en otras palabras yo voy a a los que son tus enemigos yo me voy a encargar de ellos los voy a maldecir no es meramente que voy a decir algo en contra de ellos es que voy a el Dios del universo Dios va a actuar en contra de ellos ahora en este día Dios llama a las personas a vivir en fe como que vivir en fe igual que Abraham pero fe en Jesucristo ponga su fe en Jesucristo porque hemos visto que muchos gobiernos han fallado hemos visto que muchos gobernantes han fallado hemos visto que muchos políticos han fallado hemos visto que muchos sistemas filosofías que la gente propusieron terminaron en fracaso fracaso total y completo pero entonces Dios dice vamos a vivir en fe fe en Jesucristo Jesucristo dijo yo soy el camino la verdad y la vida nadie viene al padre si no es por mí porque usted está preguntando en esta hora cuál camino yo voy a ir porque el camino que me dijeron acá alguna gente que gobernaba falló el camino que me dijeron por acá por el otro lado alguna gente que eran los economistas falló el camino que me dijeron algunos filósofos por el otro lado también falló y alguna gente se está preguntando en esta hora por cuál camino voy la Biblia está diciendo en este momento el camino se llama Jesucristo el camino la verdad y la vida alguna gente le fallaron a usted y le mintieron algunas personas le hicieron promesas algunas personas de instituciones financieras de mucha reputación le hicieron ustedes promesas y las promesas fallaron y usted dice ahora cuál es la verdad Jesucristo dice yo soy la verdad Jesucristo dice yo soy la verdad y a veces Dios ha permitido que falle alguna gente que falle en los sistemas que falle en las filosofías para que usted descubra el camino verdadero que no va a fallar Jesús dijo yo soy el camino y la verdad y la vida y ahora alguna gente está diciendo también la vida se nos ha dañado por en algunas naciones hay guerras es horroroso porque hay muertes alguna gente están preguntándose dónde yo voy a encontrar vida alguna gente han encontrado que la vida que ellos esperaban lograr no la han logrado porque han fallado los sistemas han fallado las economías han fallado las promesas alguna gente están preguntando Jesús dijo yo soy el camino yo soy la verdad yo soy la vida Jesucristo tiene la vida la vida que usted quiere tener la mejor vida mejor vida que la que usted aspiraba a tener la tiene Jesucristo en este momento yo voy a orar por usted para que usted reciba a Cristo como salvador usted reciba a Cristo como salvador abriendo el corazón usted dice Señor yo quiero recibirte como salvador Señor yo quiero aceptarte en mi vida Señor yo quiero que seas parte de mí Señor yo reconozco mis fallas y yo he visto las fallas de otros por lo tanto ahora yo quiero tener a Jesucristo en mi corazón usted abre el corazón en este momento Jesús dice yo voy a entrar a pesar de los defectos a pesar de las fallas Él quiere entrar ¿por qué? porque Él le ama dice la Biblia de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo el que en Él cree no se pierda más vida eterna quiere decir que Dios le ama a pesar de sus defectos a pesar de sus errores a pesar de sus debilidades usted lo puede recibir en esta hora y Jesucristo le va a dar vida vamos a orar para que la decisión que usted está tomando la tome en este momento por fe y decida vivir en fe la fe de Jesucristo Padre en este momento yo pido por las vidas que me están escuchando vidas que necesitan salvación vidas que necesitan esperanza hay confusión en el mundo hay alarma hay histeria Señor hay ansiedades en grande Padre amantísimo hay mucho desasosiego en esta hora hay muchas preguntas que la gente se hace en este momento pero yo intercedo yo oro para que el Espíritu de Dios trabaje en las personas y Jesucristo venga al corazón y haya una nueva experiencia en el nombre de Jesús oramos amén Señor Dios le bendiga gracias por estar con nosotros lléguese a nuestro sitio web ministerios agape punto net ministerios agape punto com para que usted vea más informaciones sobre la vida espiritual que Dios ofrece que alegría estar con usted y y y y y y y